10 películas de terror que no sabías que son basadas en hechos reales, pero suscríbete si te gusta mis vídeos, empecemos, 10, Pesadilla en Elm Street. La película trata sobre unos jóvenes de una pequeña ciudad americana, que tienen pesadillas en las que son perseguidos por un hombre con un guante con cuchillas afiladas, algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por ese mismo hombre de sus pesadillas, Freddy Kruger, es de las primeras apariciones de un psicopata tan icónico en el cine, y marcó a toda una generación en los 80, aunque Freddy es un personaje ficticio, el director se inspiró en la idea al leer un artículo en el periódico, sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de la muerte en Camboya, estos supervivientes reportaron que tenían pesadillas tan intensas que no querían dormir para no volver a tenerlas, por ello, uno de los jóvenes de 21 años permaneció una semana despierto por el miedo que tenía de soñar y cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto, 9. El exorcista, la película, basada en una novela, cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años, y del exorcismo al que más tarde fue sometida, el autor de la novela, se inspiró en un exorcismo de un niño de 14 años que ocurrió en 1949, del que informó The Washington Post, el niño sufría alteraciones en su personalidad y por ello, le practicaron varios exorcismos, 8. El ente, la protagonista se despierta una noche mientras una presencia invisible la está violando violentamente, aterrorizada por lo que le estaba pasando, y criticada por amigos y familiares que piensan que ha perdido la cabeza, busca ayuda de unos parapsicólogos, los investigadores pronto descubren que hay una fuerza espiritual maligna, responsable de los ataques violentos, la historia de la película está basada en el caso de Doris Viter, una madre de 4 hijos que supuestamente sufrió de múltiples violaciones por un ente invisible, 7. Los extraños, la película trata sobre una pareja joven que alquilan una casa apartada de la ciudad para pasar unas mini vacaciones, pero después de volver de una fiesta, el mundo de la pareja se derrumba cuando alguien llama a la puerta a las 4 de la mañana y pregunta, ¿está Tamara? El director de la película la vendió como una película basada en hechos reales porque se inspiró en los crímenes cometidos por Charles Manson a finales de la década de los 60, así como en el libro de su vida Elter Eskelter, The True Story of the Manson Murders, de Vincent Bugliosi y Kurt Gentry, 6. Muñeco diabólico, en la película, una madre soltera le regala a su hijo para su cumpleaños un muñeco que está muy de moda, pero poco después descubren que está poseído por un asesino en serie, la película está basada en el caso real de Robert de Dolly, una de las criadas, o esclavas, en esa época, supuestamente experta en vudú, le regaló a un niño pequeño el muñeco, el niño y el muñeco eran inseparables y los padres escuchaban voces cuando jugaba con él, pero todo empezó a empeorar cuando los vecinos les comentaron que veían una sombra recorrer su casa cuando no había nadie, además, el niño culpaba a su muñeco de hacer travesuras, cada vez más violentas, el niño acabó dejando el muñeco en el ático de la casa y años después, la familia que se mudó a la antigua casa encontró al muñeco y volvió a ocurrir lo mismo, hoy en día puedes encontrar al muñeco Robert expuesto en el museo unidos, y se recomienda pedirle permiso a la hora de sacarle una foto, 5, Henry, retrato de un asesino, la película está basada en Henry Lee Lucas, un asesino en serie de los años 60, 70, que conoció un cómplice, Otis Toole, en 1976 y se lió con Becky Poweya, su sobrina de 15 años, Henry Lee Lucas es el típico psicópata de manual. Creció en una familia violenta y desestructurada, lleno de abusos, crueldad y humillación. Fue un niño no deseado y por ello, su madre lo golpeaba, lo vestía como una niña y lo obligaba a verla ejercer de prostituta, su madre también golpeaba a su padre que iba en una silla de ruedas ya que le faltaban las piernas. Las experiencias sexuales de Henry, a los 13 años, fueron con su hermanastro mayor y animales, también violaba ovejas y perros, y desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte, Henry estuvo en la prisión y en un psiquiátrico por haber matado a sus padres, unos años después se fue en busca de una familia y se casó con una mujer que tenía dos hijas para poder abusar de ellas, estuvo años abusando de ellas mientras la mujer se iba a trabajar, pero un día se cansó de la rutina sexual y se fue a Miami, donde encontró su inseparable amigo y amante, Otis Toole, un pirómano, caníbal y asesino, juntos mataron, violaron, vivos y ya muertos, y descuartizaron a cientos de personas, empezaron trabajando en la autopista I-35 que cruzaba todo el país, más adelante se integró al grupo Becky Puella, la sobrina de Otis de 15 años y ella se dedicaba de llamar a la puerta de diferentes casas y así, entraban en manada a matar, después de matar que los acogió durante un tiempo, Henry fue arrestado y confesó, varias veces, a 350-600 asesinatos. Más tarde fue arrestado Otis por pirómano y acabó confesado haber sido cómplice de Henry. Otis fue condenado a cadena perpetua y Henry a pena de muerte, 4, la chica de al lado, es muy duro ver alguien siendo torturado y violado en una película, por eso es casi imposible soportar ver esta película debido a lo real y violenta que es. Aunque está basada en una novela de 1989 de Jack Ketchum, la historia es muy parecida a la de Sylvia Lickens, una niña de 16 años que fue torturada a muerte en Indiana en 1965, la tortura y el asesinato fue llevado a cabo por su cuidadora, Gertrude Baniszewski, así como sus hijos y jóvenes del barrio, los padres de la chica eran trabajadores de un circo y la dejaron a cargo de la familia de Baniszewski 3 meses antes de morir a cambio de 20 dólares a la semana, durante 3 meses, Lickens fue insultada, mutilada, quemada, cortada, obligada a comer sus propias heces y abusada sexualmente, hacia el final de su vida, llegó a ser incontinente y finalmente murió debido a una hemorragia interna, shock y hemorragia cerebral, lo más fuerte de todo es que aunque Baniszewski fue condenada a cadena perpetua, pudo salir con libertad condicional por ser una prisionera modelo e incluso se ganó el apodo de mamá. 3. El exorcismo de Emily Rose Historia real de Anneliese Mitchell, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos, hasta que murió un año después por malnutrición y deshidratación, ella vivió una vida normal hasta que en 1968, un neurólogo alemán la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia, debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que tenía, Anneliese fue admitida para ser tratada en un hospital, poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios, ella estaba obsesionada con que estaba poseída, voces empezaron a perseguirla diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno, 3 años después, sus padres visitaron diferentes pastores para pedir un exorcismo, pero fueron rechazados, los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática, finalmente se la llevaron a su casa e insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares, se negaba a comer porque decía que los demonios se lo prohibían, dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, y bebía su que practicaran un exorcismo sobre ella, decían que tenía que ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, ¿en serio? y algunas otras almas atormentadas, estuvieron un año practicándole 1, 2, sesiones de exorcismo por semana y se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso, pero por desgracia, no sobrevivió a las sesiones, en la película, el sacerdote católico es denunciado por homicidio negligente, se lleva a cabo una aproximación difuminada de un exorcismo ya que, deja que el espectador tome la decisión de si fue todo por consecuencias de paranoia y el extremismo religioso que por un demonio, 2, la casa muda, basada en un crimen de 1944, en un pueblo pequeño de Uruguay, donde se encontraron varios cuerpos de hombres y mujeres sin sus lenguas y ojos, dicen que además la película fue rodada sin ningún tipo de corte, 1, el rito, esta película está basada en la vida de uno de los exorcistas más famosos de Estados Unidos, el padre Gary Thomas.